La historia que les vamos a contar a continuación es la de Ripley, una compañía bastante grande que tiene operación en tres países, estamos hablando de Chile, donde nació, luego llega a Perú y posteriormente a Colombia. Más de 20 mil empleados en esas mismas tres naciones. Estamos hablando de una compañía de 600 mil metros cuadrados de superficie para las ventas. ¿Qué la hace una empresa inspiradora y transformadora? Luis Javier Ríos es el gerente general de retail y nos va a contar esa historia. Bienvenido Luis Javier, ¿cómo le ha ido? Hola Juan Carlos, la verdad Ripley es una compañía que trabaja mucho en la tarea de cumplir los sueños de la gente. Digamos que en eso nos enfocamos y siempre ponemos un ejemplo y es como cuando a una mujer la invitan a un matrimonio. Esta invitación se vuelve todo un sueño porque empieza a planear con qué vestido voy a ir, qué zapatos me voy a poner, qué accesorios voy a utilizar y eso se les vuelve un trabajo de planearlo una, dos semanas y lo que nosotros tratamos es cumplirle ese sueño, es que llegue a nuestras tiendas, a nuestros puntos de venta y en un solo techo, en un solo sitio logre encontrar todo eso que ella quiere utilizar para esa noche y que se vea linda, distinta porque como todos sabemos a las mujeres no les gusta encontrarse con otra que tenga exactamente el mismo vestuario. Esa es como nuestra tarea y sobre eso es que trabajamos todos los días. Y creo Luis Javier que parte del éxito de la compañía tiene que ver es con ese foco demasiado claro en la mujer y en la moda. Absolutamente, nosotros toda nuestra comunicación, todas nuestras promesas, todo nuestro trabajo siempre lo estamos desarrollando alrededor del tema moda y mujer. La moda porque al final es lo que nos inspira, lo que nos hace renovarnos, que las tiendas se vean distintas y la mujer porque al final la mujer es la persona que manda en las compras del hogar. Claro, sí, sí, sí. La mujer compra para ella, compra para su esposo, para sus hijos, para su casa. Entonces digamos que creemos que ese debe ser el centro de atención de nuestro negocio. Algo que me gusta muchísimo en la historia de Ripley es el tema de esos salarios emocionales, esos incentivos para que esos colaboradores, ese talento humano estratégico permanezcan entre la compañía y sobre todo que haya un equilibrio entre el trabajo, la vida laboral, pero también la calidad de vida. Indudablemente, nosotros nos preocupamos mucho por eso, por trabajar alegres y creemos que todo el tema de la pasión, de la innovación, del servicio requieren mucho de otros factores, no solamente el factor económico, que sin duda es muy importante, pero también se han venido generando otro tipo de retribuciones salariales, como tú decías, que tienen que ver con otras actividades que uno como ser humano tiene y digamos que en la compañía se diseñó un talonario, llamémoslo así, donde tiene motivos y eso se les entrega al principio de año a los empleados, entonces ese talonario, por ejemplo, dice el día que cumples años, tarde libre, para las citas médicas de tus hijos, entonces tienes un número N de salidas en el año y eso hace también que la gente esté más tranquila, a veces una reunión en el colegio de los hijos a uno se le vuelve un problema porque hay que pedir permiso, porque todo es malo y al final incluso termina uno generando un problema entre el colegio y la familia. Claro, y esos empleados felices dentro de su puesto de trabajo, obviamente van a generar experiencias memorables ya cuando el cliente entre a una tienda de estas. Sin duda, y lo valoran un montón porque ellos ya llegan felices después de su reunión, de no haber tenido que pedirle un permiso a nadie y hacen su trabajo mucho mejor y al final el tema del servicio no es una imposición, sino que es algo que tiene que salirle a uno del corazón y si uno está contento, pues seguramente le sale más fácil, ¿no? Exactamente, y ¿cómo es el tema de las experiencias que se viven dentro de la tienda? ¿Cuáles son esas características que hacen que uno llegue y además permanezca y quiera comprar mucho? Pues mira, nosotros realmente en la tienda trabajamos mucho obviamente el tema de la actitud de las personas, lo otro el tema del producto y por último la experiencia de compra. Sobre las personas pues hay unos planes de desarrollo que permitan que estén felices y como te decía, no un guión, un libreto y cuando se le aproxime a alguien haga esto, no porque eso así no funciona, incluso la gente lo nota. El tema de producto, trabajamos mucho sobre el mix de producto, al final la gente va a nuestras tiendas es porque necesita algo, no va porque sí, tienen que encontrarlo. Y lo otro, la experiencia de compra lo basamos mucho en todo el tema de arquitectura y de visual y cuando digo visual me refiero mucho a las exhibiciones, a los accesorios, a la iluminación porque como nuestro cliente son las mujeres, tenemos que trabajar más lo emocional que lo racional porque las mujeres definitivamente sí son más emocionales que los hombres. Y uno podría decirle Javier que el tema es también de multiestrato porque digamos que hay precios que hacen que sea accesible a cualquier mujer. Sí, uno de los puntos es que a pesar de que la tienda tenga una apariencia tan linda que a veces la gente podría decir, uy, qué susto, porque eso nos pasa a todos, la gente entre y encuentre que es un tema de experiencia, que la tienda es linda porque eso es lo que queremos hacer, pero que dentro de la tienda tú encuentras todos los precios y encuentras ropa económica como también encuentras ropa de precios altos, pero en general es una mezcla que creo que es una de las mejores virtudes es que uno puede tener una oferta para todos. Y otro tema que hace que la compañía y ese retail sea accesible a muchas otras personas es el tema de la tarjeta, ¿cierto? Donde hay un crédito, hay una financiación y para ustedes estratégicamente se convierte además en una fuente adicional de ingresos. Sin duda, nosotros somos un retail financiero y así siempre lo hemos dicho, no es solamente una tienda, nosotros tenemos una tarjeta de crédito que es la Replay Visa, que además es una tarjeta que te reciben en cualquier parte, no es que solamente en la tienda X o Y, sino que en cualquier parte del mundo y digamos que para nosotros eso es una palanca supremamente importante porque logramos bancarizar más personas, darle accesibilidad, al final una tarjeta de crédito es un tema de accesibilidad y por último siempre van a obtener mejores beneficios que los clientes que no la tienen. Claro. Aunque los que no la tienen también van a encontrar cosas buenas, pero sí se marcan ciertas diferencias. Algo que quiero resaltar es el tema de que cuando ustedes llegan a un país buscan también fortalecer a esos proveedores locales, capacitarlos, fortalecerlos y en muchos casos abrirles puertas internacionales porque un proveedor que tiene en Colombia posiblemente luego va a ver que sus productos están exhibidos en Perú o en Chile. Claro, y hablando del corazón, de la emocionalidad, uno también tiene que irse acercando como a las comunidades a las que va llegando y una forma que todos valoramos mucho es cuando uno se encarga de generar empleo, de generar vitrina, porque al final eso es lo que sucede y actualmente nosotros aquí en Colombia estamos haciendo un trabajo muy fuerte con varios proveedores, hemos hecho varias ruedas de negocios y el plan no es que nos vendan solamente en Colombia, sino como tú decías Juan Carlos, que esta mercancía que nos van a vender pueda ir a Perú y a Chile y yo creo que en muy corto tiempo ya vamos a empezar a tener productos colombianos en estos dos países que realmente pues para nosotros es maravilloso. Sí, Luis Javier, hace muchos años cuando alguien, una empresa como la de ustedes iba a seleccionar un proveedor en un determinado país, yo creo que lo primero que le decían era, ojo, pilas pues con el tema de la calidad. Hoy la calidad es digamos que un comodito, o sea, se sabe, se da por sentado que obviamente todos los productos hay que tener una altísima calidad. Hoy en día cuando ustedes van a seleccionar un proveedor, ¿qué es lo que más miran? Bueno, mira, el tema de la calidad uno lo da por sentado, pero al final también uno es el que decide qué calidad tiene, o sea, tú llegas donde un proveedor y le dices yo quiero una prenda de 5 dólares o de 3 dólares o de 1 dólar y el proveedor te la hace de 1 dólar, de 3 dólares o de 5 dólares, ¿no es cierto? Entonces digamos que el tema de la calidad no es que el productor X, Y o Z sea de mala calidad, no, es que uno decide cuánto quiere pagar y el proveedor, eso es lo que produce, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces es un punto como importante para tener en cuenta en todo esto de los temas de la calidad. ¿Y qué más? O sea, porque me imagino oportunidad. No, hay unas cosas, o sea, cuando uno le compra a alguien no le compra solo por eso. Claro. Le compra porque uno requiere unos tiempos de producción, uno requiere unas características de entrega del producto, un embalaje, una logística, ¿sí? Un acabado. Claro. Entonces al final no es un tema de que cuánto vale y si me gusta el precio te compro, no. Yo creo que hay una cantidad de factores y más en un negocio de la moda, del vestuario, que hay que valorar y tener en cuenta. Yo le hacía la pregunta es porque obviamente en los países donde está Ripley, pues también tenemos muchos televidentes que nos ven, algunos a través de la televisión y otros a través del internet. Y seguramente algunos de ellos dicen, bueno, a mí me gustaría hacer negocios con una empresa de ese tamaño. Por eso es bueno que usted nos recalque, hombre, ¿a qué aspecto hay que ponerles mucho cuidado? No, yo creo que cuando uno quiere ser proveedor de una compañía tiene que tratar de ser un poco más integral. Yo creo que la época en la que solamente se habla del precio y de un dólar, dos dólares, pues todavía existe, pero en nuestro caso es un paquete completo el que analizamos. Luis Javier, hay otro tema que me gusta positivamente de Ripley y es como esa capacidad de mirar lo que está pasando en el entorno y sacar ventaja de ello. El tema de la Alianza del Pacífico, digamos que ustedes han mirado y le han sacado provecho. Claro, el hecho de estar en Chile, en Perú, en Colombia y toda esta fuerza que se le ha dado a la Alianza nos empieza a prestar seguramente beneficios de talento humano, logísticos, de aranceles. Y yo creo que todas estas alianzas suceden es para eso, para que los empresarios, las personas, pues les saquemos provecho. Entonces yo creo que es una buena estrategia que ha tenido la compañía. Bueno, yo quisiera que nos hablar un poco sobre el tema de ese mix tan interesante que ustedes ofrecen, donde combinan ropa que están representando de diferentes marcas, algunas nacionales y otras importadas, pero también con esas marcas propias. Sí, nosotros en el portafolio jugamos, digamos, con tres tipos de productos que son las marcas propias, las marcas nacionales y las marcas internacionales. Y cada una juega un rol distinto, ¿sí? Y van dirigidas a tipos de mujeres o de hombres diferentes, porque al final uno no tiene una cantidad de marcas porque le gusta tener muchas marcas, sino porque cada marca tiene una identidad, tiene una personalidad y se dirige a segmentos de personas distintas. Entonces, digamos, estas marcas propias cumplen un rol de precio, de rentabilidad, de tráfico. Las marcas nacionales son marcas que también avalan las marcas de uno, porque generan reconocimiento, comparación, ¿sí? Y también generan, pues, una rentabilidad. Y, por último, las marcas internacionales que generan también una aspiracionalidad. Claro. Porque, pues, porque uno siempre quiere algo, cada vez uno mira para arriba, ¿no es cierto? Uno normalmente está mirando de esa manera. Entonces, por eso es que jugamos sobre esos tres roles de marcas y las marcas propias tienen una característica bien importante, es que tienen un proceso de diseño. Claro. Y hay un grupo detrás enorme. A eso iba, que inclusive un grupo de diseñadores en Chile, ¿no? Sí, nosotros tenemos más de 40, 50 diseñadores solamente en ese plan, de diseñar las mejores colecciones, pues, para que los consumidores encuentren lo mejor en nuestras tiendas. Porque, además, digamos que hay diseños dependiendo de cada país, o sea, las características de cada mujer es distinta. Ese es un punto importante y el otro son las estaciones. O sea, Chile es un país que tiene estaciones marcadas, Colombia es un país donde o hace calor o hace frío, o llueve o no llueve, pero la temperatura, digamos, que no tiene muchos cambios y esos son retos que le van llegando a este equipo de diseño, porque no es que se corten las temporadas, como sucede cuando uno tiene estaciones, sino que aquí hay que tener siempre mercancía caliente para el clima caliente. Y así sucede. Y empieza también a meterle una variable más compleja a la compañía, es que tiene que estar pensando que hay países que tienen verano siempre, el otro, ¿sí? Y eso va generando una dinámica distinta. ¿De qué valores se siente usted muy orgulloso por estar en esta compañía? Yo creo que hay, adicional a la integridad, a estos valores, pues la honestidad que son fundamentales, yo me siento muy orgulloso por el tema de lo que es la innovación y la pasión que se siente en esta compañía. Es una compañía que respira innovación todos los días. ¿Cómo se trabaja ese tema de la innovación, Luis Javier? Con la gente, porque al final muchas de las mejores ideas salen es dentro del equipo, pero no dentro del equipo de ejecutivos, no. Salen dentro de procesos que se hacen al interior de las personas de ventas que están todos los días con los clientes y que le dicen a uno cosas bastante valiosas y de ahí uno les puede dar forma y digamos que sacarlas adelante. Usted me decía que, por ejemplo, revisar las campañas publicitarias y mirar una que funcionó en determinado país bien, ¿cómo se puede adoptar para que también lo hagan otro? Claro, cuando empiezan a haber varios países, son clave las reuniones entre estos países para presentar qué es lo bien que ha hecho cada uno. Las buenas prácticas. Poder replicar las buenas prácticas de las que todos hablamos, pero que es súper difícil lograr sacarlas adelante porque cada uno quiere hacer o cree siempre que tiene la mejor idea. Entonces, impulsar ideas que no vienen de uno, sino de otra parte, a veces son un poquito más difíciles. Bueno, y felicitaciones por esa expansión que también están haciendo en Colombia con un punto nuevo en Medellín. Sí, tuvimos ahora una apertura muy linda en Medellín y bueno, vamos a seguir creciendo. Centro Comercial Oviedo, ¿no? Centro Comercial Oviedo, tenemos ya seis tiendas en 18 meses y se ha hecho un buen trabajo, pero falta muchísimo por hacer. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa Negocios. Bueno, Juan Carlos, a ti muchas gracias y a todos tus... tele... Los televidentes. Televidentes. Muchas gracias. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!